siguen activos en materia de obtener mejor información de los diferentes candidatos y partidos políticos para poder decidir mejor el voto. Con la finalidad de ofrecer elementos a la ciudadanía, el Consejo Coordinador Empresarial de León presentó un ejercicio que le llamó Queremos conocer a nuestros candidatos a diputados. Consta de un cuestionario de tres preguntas que se le pide contestar a todos los que aspiran a un puesto en las cámaras local y en la Cámara Federal y ponerlo bueno a hacerlo público. El presidente León de este órgano, el Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Gurayet, dio a conocer que el interrogatorio, el cuestionario, ya fue enviado a las dirigencias municipales de todos los partidos políticos. Les piden que aclaren para qué quieren ser diputados, cuáles son los compromisos que asumirán y cómo informarán a la ciudadanía. Los resultados de estos datos serán presentados el martes 2 de junio en una rueda de prensa. Se dirá quién cumplió, a quién le interesó y quién definitivamente ni caso hizo. Escuchemos lo que dice Gustavo Gurayet. Pero el factor más importante por mucho es que ese proceso no tiene vida, no tiene sustento real. La democracia representativa, y perdón por mencionarlo así, pero resume la idea, es un concepto sin vida, sin sustento. Es una incoherencia total. Porque no existe representación. Sí, en realidad no representan a nadie, más que a ellos mismos. Es una incoherencia total. Y la peor incoherencia no es esa. La peor incoherencia es que nosotros no hagamos nada. Esa es la peor incoherencia. Porque nosotros, la sociedad, es la principal culpable de que las cosas estén así. Interesante ejercicio. Sin duda también le piden a cada uno de los candidatos que dé a conocer su currículum, cómo se califica para el cargo al que está aspirando. Vamos a una pausa.